Hoy quiero hablarte de la triangulación que comenten los psicópatas integrados. ¿Qué es la triangulación? La triangulación es cuando ellos deciden o ellas deciden meter a terceras personas en vuestra intimidad, en la relación. Antes que nada me voy a presentar, soy Mónica Gijón Núñez, por si no me conoces, la autora de la trilogía Cuando te toca empezar de cero, y quédate hasta el final, este vídeo es sumamente importante porque esto es una técnica que los psicópatas y las psicópatas integradas utilizan sí o sí, es algo que siempre hacen ellos, siempre. Es una técnica que aquí puedes ver si realmente lo son o no. ¿Qué es la triangulación? Vale, mira, la triangulación es cuando meten a terceras personas. Cuando ya no tienen nada más que sacar de ti, cuando ya no les resulta tan atractivo, entonces ¿qué quieren hacer? Ya han empezado a tener una nueva víctima en el ojo, ya le han echado el ojo a una nueva persona. Entonces ¿qué van a hacer? Van a introducir a esa nueva persona y te van a poner a competir con esa persona. Y entonces vais a entrar las dos en una rivalidad. Y entonces vas a creer que el problema lo tiene esa otra persona. Cuando el problema lo tiene el psicópata integrado, que es el que está criando mediante una manipulación, esto, esto el psicópata o la psicópata integrado lo está haciendo deliberadamente, es a propósito. Que muchas de vosotras y vosotros no lo podéis creer que esto es a propósito. Entonces es a propósito, porque lo que busca es, a ti ya te ha descartado, a ti ya no encuentra nada más en ti, ya quiere descartarte, ya quiere destruirte y su último daño, su último abuso es ya meter a esa tercera persona que ya la tiene en él, ya le ha echado el ojo y la quiere como nueva víctima. Porque ve que la ve más dependiente, la ve que la puede depredar mejor y la ve más inocente. ¿Por qué te descarta a ti? Porque ya tú llevas tiempo con esa persona, ya tú eres menos depredable, eres menos dependiente y eres menos ingenua, menos inocente, porque ya tú le has cogido sus mentiras, ya tú te has dado cuenta de cosas que ha hecho. Déjame decirte algo, la triangulación es horrible, es un momento muy dañino para ti, para esa vieja víctima. Pero la triangulación te está demostrando que todo ese tiempo que tú pasaste con esos celos, todo ese tiempo que tú pasaste buscando a ver cuáles eran esas cosas que esa persona psicópata integrada estaba haciendo, que estabas hipervigilante, que estabas como un poco detective mirando qué estaba haciendo, porque tú creías que te estaba haciendo infiel o porque tú creías que estaba ya tonteando con otra persona, empezando a conocer a otra persona, pues la triangulación te está demostrando que estabas en lo cierto. Quédate con esa parte, te está demostrando que estabas en lo cierto, que no estabas loca, que todas tus dudas, todas tus inseguridades y todas esas cosas que tú le reclamabas al psicópata o a la psicópata integrada son verdad, te estaba engañando, así que enhorabuena, felicidades. Tienes que darte cuenta que tus dudas y las intuiciones que tú tenías de que no te estabas siendo sincero eran reales, quédate con ello. Entonces vamos a seguir con la triangulación. Mete a esa nueva persona, tú eres la antigua víctima y esta es la nueva víctima. A la nueva víctima la estrategia es de meter a su ex, meterte a ti, es para que la nueva víctima se enganche más a él o la psicópata integrada y tú como antigua víctima te desestabilices más, te desesperes más, porque en este momento que es que haces la triangulación, cuando ya te ha descartado, cuando ya se ha dado cuenta que ya no hay nada más que despertar, que tú te estás dando cuenta de todas sus mentiras, que ya no eres tan ingenua, que ya no le estás aguantando tantas cosas, estás más rebelde. Mete a esta nueva víctima para que tú te destruyas más. Es como la tocada final, el toque final para que ya destruirte, porque esto es muy doloroso, es terriblemente doloroso. Sobre todo porque no sabes que es un juego a propósito, es una manipulación a propósito que estás haciendo a ti para destruirte, para desestabilizarte y a la nueva víctima para que se enganche más a él o ella. Entonces lo que consigue siempre es, a la nueva víctima le dice que tú eres la loca, que tú eres la celosa, que tú eres la insegura, que mira qué loca eres, que mira qué víctima es él o ella por todas las cosas de celosa y loca que tú haces, de todo el daño que le estás haciendo, y engancha más a la nueva víctima. Y a ti te está diciendo, metiendo a esta nueva persona, que bueno, que ya tú no vales, que ya tú no le importas tanto, que ya tú no eres significante para él, que ya lo es más otra persona, y con esto consigue que tú te destruyas, te desestabilices, termines loca. Y lo que es peor aún, como no sois conscientes, ni la nueva víctima, ni tú, la antigua víctima, no sois conscientes, lo que está pasando es que empezáis a competir entre vosotras dos o entre vosotros dos. ¿Y creéis que el problema lo tiene esa otra persona? Cuando el problema es, el problema de todo esto es que es una manipulación, una estrategia a propósito creada por el psicópata o la psicópata integrada para que tanto tú como la nueva víctima tengáis más deseos, más ganas por él o la psicópata integrada, porque ellos viven del deseo de los demás. Se aburren tanto que se divierten con todos estos juegos. Es un juego creado a propósito. A propósito es una estrategia hecha a propósito para crear el deseo de vosotros dos, tanto de la nueva víctima como el tuyo, sino porque tú ahora vas a tener ese repentino, ahora justamente que hay otra tercera persona, tienes, sientes ese repentino enamoramiento, te sientes más adicta a esa persona, estás más desesperada por estar con esas personas, con ese ser psicópata, porque al meter a otra persona, nuestro cerebro funciona así, al meter a otra persona, el psicópata o la psicópata integrada sabe que tú te vas a desesperar, de momento te van a entrar más ganas de quererlo, o de estar con él, te va a entrar esa adicción repentina a quererlo ver. Y a la otra persona al ver que la ex está tan loca por él, pues por ella será por algo. Y lo que está creando es recibir ese deseo, ese alimento, esa energía que ellos o ellas reciben a través del deseo de los demás, mientras a ti te destruye, ya es como la estocada final destruirte. Quiero decirte que no te creas que está tan bien en esa nueva relación, que no te creas, porque muchas veces lo que hacen es colgar en redes sociales lo bien y felices que están con esa nueva persona y todo esto. No te creas eso. ¿Por qué si está tan feliz tiene esa necesidad de que tú, porque te lo está mandando a ti para destruirte, créetelo, te lo manda para que tú lo veas y te destruya? ¿Por qué entonces si está tan bien tiene esa necesidad de que tú sepas lo bien que está? No está bien ahí ni está bien en ningún lado. Esa es otra nueva víctima que le va a hacer lo mismo que te está haciendo a ti hoy y ya está. No es que esa persona sea mejor que tú ni que esa persona haga cosas mejor que tú o lo trate mejor. No, simplemente es que esa persona es nueva y ya no es tan ingenua y es ingenua y se cree todas sus mentiras y se cree todas esas artimañas que le está formando o ella está formando. Y tú, como ya llevas tanto tiempo, ya te has dado cuenta, ya estás menos dócil, ya le estás viendo las mentiras porque es que ellos se cansan, ellos se aburren y llega un momento que ya no quiere mantener esa máscara más contigo. Se cansa y se la ha quitado y te está demostrando la verdadera personalidad de quién es. No te creas todos esos sentimientos repentinos que tienes de enamoramiento, de adicción a esa persona solo porque ha metido a esa tercera persona. No te los creas. Es simplemente emociones que están siendo manipuladas por el psicópata o la psicópata integrada para que tú te desesperes porque te está haciendo competir con esa otra tercera persona y no te creas que tiene esa vida tan perfecta, que mira qué felices son. ¿Por qué te lo quiere demostrar a ti? Es para depredarte, es para humillarte, es para que tú ya asegurarse de que más destruida no puedes acabar. Pero no es que él o ella esté bien, es que simplemente es otra víctima que está utilizando porque ya ha visto que esa víctima es una persona que puede depredar mejor y que de ti ya no tiene nada más que sacar. Yo sé que es triste que tú dices, que tú pienses, bueno, ya de mí no tiene nada más que sacar, se ha olvidado de mí. Es que es lo mejor que te puede pasar. Y piensa también que todos esos momentos en que tuviste dudas y te negaba el psicópata o la psicópata que estuviera con otra persona, te están demostrando ahora con esa triangulación, te están demostrando que tú tenías razón. cada vez que creías que estaba con otra persona, cada vez que todas aquellas cosas que te convertías como un espía investigando qué hacía o qué no, felicítate, tenías razón, esa persona te estaba engañando. Y sobre todo, no te creas, no te creas todos estos sentimientos que te están comenzando ahora repentinamente, esa adicción tan terrible al psicópata, la psicópata integrada es simplemente que está metiendo a otra persona para destruirte más todavía. Pero no es que esté bien con esa persona, no puede estar bien con esa persona ni con nadie. Aquí abajo te dejo mi número de teléfono, doy sesiones privadas, sobre todo si estás en este momento de una triangulación, es horrible. Es un momento muy duro para las víctimas, para esa antigua víctima. Es un momento muy triste porque te sientes como abandonada, te sientes en un abandono extremo, te sientes tirada como un poca cosa. Te puedo ayudar. Sobre todo, quiero que sepas que el primer paso para poder salir de ahí es que sepas que todo esto está siendo a propósito. No es que... Porque claro, el psicópata o la psicópata hace creer que esto son... Que él no tiene nada o ella no tiene nada que ver en todo esto. Que menudas vosotras dos o vosotras dos por estaros peleando. Es a propósito, lo está haciendo a propósito para enganchar a aquella a la nueva víctima que no es que la quiera para nada, simplemente la quiere depredar. Y para ti terminarte de destruir, darte ya la estagada final. Ese es el primer paso, que entiendas este juego de triangulación que hacen todos y todas los psicópatas integrados. Es una firma de ellos o ellas. Tenlo por seguro que esto es una firma de yo soy ella. Si tienes alguna duda de si esa persona con la que te relacionas es o no una psicópata integrada. Luego, número dos, tienes que salirte de ese juego. En el momento que tú te sales de ese juego, le estás rompiendo su situación nueva que tiene él para enganchar a su nueva víctima. Ya esa persona no va a sentir ese deseo porque ya no tendrá ese deseo tan ardiente por el psicópata o la psicópata porque ya no tendrá con quién competir. Ya tú no estarás ahí. Salte de ese juego, destruyelo el juego. No permitas que su juego le salga tan bien. Y como número tres, por supuesto, todos esos sentimientos, emociones de no valer nada, de abandono extremo que te dejan cuando te hacen esta y ya estás tocada final del descarte y la triangulación. Te dejo aquí abajo mi número de teléfono por si quieres contactar en sesiones privadas conmigo. Escríbeme ahí en cuanto pueda. Estoy contentando rapidísimo. Y sobre todo, ve estos vídeos las veces que haga falta. Suscríbete a este canal, dale a la campanita para que YouTube te avise de los demás vídeos. Coméntame, dime qué te ha parecido el vídeo, si has vivido una triangulación, cómo quisiste para salir de ahí. O si todavía estás viviendo ahí, cuéntanos en qué situación estás. Hagamos una comunidad que nos podamos ayudar entre todos en este mundo que desgraciadamente existen los psicópatas y las psicópatas integradas. Pero cuanto más avisados estemos de cómo funcionan estos seres, mejor y más fácil será para ti salir de ahí. Dos tips para que te lleve a casa. Número uno, entiende que esto es un juego que hacen a propósito, es una estrategia de manipulación para enganchar a la nueva víctima y para terminarte de destruir. No es que seas feliz con esa nueva persona, no es que esa otra persona sea mejor que tú, no es que tú seas mala, no es que tú es que ya te quiere descartar porque ya se ha quitado la máscara contigo. Esa es la verdadera personalidad de esa persona. Ya te quiere descartar porque es que no hay más nada que depredar en ti, ya no eres tan ingenua, ya no eres tan dependiente, tan domable porque ya es tiempo donde has visto el daño y te has dado cuenta de muchas cosas y ya quiere pasar a otra y para terminar de pasar a otra son tan malos y tan malvados y tan perversos que es que tienen que acabar de destruirte y ya hace esta triangulación que de paso engancha a la nueva víctima mientras vosotras dos os ponéis a discutir o vosotros dos ponéis a discutir entre vosotros a competir y más aumenta el deseo por el psicópata o la psicópata que justamente ese deseo de tener a los demás con la lengua afuera por gustarle y ese deseo del psicópata es lo que le da la energía lo que lo dopamina lo que lo alimenta su gasolina porque se aburren muchísimo y se divierten mucho en todos estos juegos mientras vosotros dos antigua víctima y nueva víctima no estéis dando cuenta que están jugando con vosotros están jugando con vosotros entiende la triangulación lo que es y como número dos no sigas jugando salte del juego y destrozale el juego y como número tres no te creas todas esas cosas que va a dejar por las redes sociales de lo feliz que es con su nueva pareja no lo hagas si de verdad fuera tan feliz no tendría necesidad de demostrártelo eres tú la jueza de decidir cuán feliz es él o no fíjate si te tiene en cuenta fíjate si es tanta su obsesión por depredar a la gente que quiere ponerte en la cara lo bien que él o ella está no sigas jugando a ese juego salte de ese juego y número tres si quieres porque sé que es mucho daño es un trauma repetido en el tiempo un trauma muy grave porque no es una cosa de un día es cada día te están revictimizando cada día y ya es toda las tocadas finales las tocadas finales que es la triangulación es cuando las víctimas ya están es que se sienten horribles se sienten en un abandono extremo total aquí abajo te dejo mi número de teléfono puedo ayudarte suscríbete a este canal y dale la campanita para el resto de vídeos un beso muy grande coméntame te quiero mucho gracias gracias